Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy les quiero dedicar una hermosa canción. Por ahí me comentaba un amigo que quería escucharla. Pues esta canción creo que, no sé, creo que se canta entre dos, un chico y una chica. Entonces le voy a cantar la parte que canta la chica. No, le voy a cantar la parte que canta la voz masculina y pues si quieres cantar la parte que canta la voz femenina, pues adelante. Dice más o menos. Es una canción muy romántica y muy viejita. Si tal vez pudieras entender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual. No lo hay. Te quiero tanto, 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 amor que ya no puedo más. Que ya no puedo más. Que ya no puedo más. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Que ya no puedo más. Que ya no puedo más. Que ya no puedo más. 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 Bueno, hasta aquí fue esa canción. Más que cantar la canción quería presumir mi nueva guitarra. Es una Fender electroacústica modelo CC60SCE color naturalito. Tiene su afinador de guitarra aquí. Y en esta parte de acá lleva el plug y una batería. Este, bueno, de hecho ya les hice el unboxing en Xbox, en Xbox en YouTube. Entonces pues pueden verlo ahí. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.